¡A tu salud, hermano! Ya me cansé de quererte tanto No juegues más conmigo Si no me quieres, mejor de nada Yo busco otro camino Dime lo que estás diciendo, pila, pila Tápido porque me estoy enamorando De otra muñequita que cuando me mira Siempre me quedo paralizado Si no me quieres, mi vida Que te vaya bien Ya tengo otra, mamita, pulpo Que sabe querer Ya tengo otra, mamita, pulpo A cantar reggae Y a veces pienso que no me quieres tanto Vamos a ser contiendo cuando nos cuadramos A veces pienso que no me quieres tanto Vamos a ser contiendo cuando nos cuadramos Y que tu risa me enamora Me gusta más de cualquier hora Yo llego a demostrar Soy vallinazo Puse a cantar reggae Y a veces pienso que no me quieres tanto Vamos a ser contiendo cuando nos cuadramos A veces pienso que no me quieres tanto Vamos a ser contiendo cuando me vuelvo a la mañana ¡Oh, oh! ¡Hoy está todo carrancando! ¡Hoy está todo carrancando! ¡Gracias por ver! ¡Vamos que viene! ¡Vísenme, víxenme, 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 víxenme! Esa mujer me tiene volando No la cambió por nada Gracias a Dios porque me ha mandado Todo lo que necesitaba No quiero un hombre que me fiegue, fiegue Yo solo quiero una que me haga feliz No sé qué me hizo ver cómo me tiene Que ya ni siquiera me acuerdo de ti Si no me quiere Mi vida Que se vaya bien Yo tengo otra más linda Que sabe querer Ayer tengo otra mucho más buena Ya no me puse a cantar reggae Y a veces pienso que ya no me quiere Está en ti Tomas todo el tiempo Cuando nos cuadramos A veces pienso que ya no me está restando Tomas todo el tiempo Cuando nos cuadramos Y que tu risa me enamora Me gusta más de cualquier hora Ay, te voy a demostrar Soy ballenato Pero me puse a cantar reggae Y a veces pienso que ya no me quiere Y a veces pienso que ya no me quiere Estando Como hace con tiempo Cuando nos cuadramos A veces pienso que ya no me quiere Estando Como hace con tiempo Cuando nos cuadramos Y que tu risa me enamora Me gusta más de cualquier hora Ay, te voy a demostrar Muy bien, gracias